La Maratón de Boston ha vuelto este año a su tradicional fecha, es el Día de los Patriotas y en su edición número 126 hemos visto esa cantidad de personas, decenas de miles de atletas, a diferencia del mes de octubre del año pasado cuando hubo unos 20.000 participantes menos. El dispositivo de seguridad de este año ha incluido un escuadrón antibombas y también se ha pedido la vacuna a todos los participantes. En la división de sillas de rueda ha ganado el estadounidense Daniel Roman y también la suiza Manuela Schart, mientras que Kenia dominó las carreras de élite masculino y femenino.